Les hacía extensivo el saludo del doctor Javier Loaiza, jefe del Observatorio de Recursos Humanos, del licenciado Ciro Echegaray, director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Planificación de Personal de la Salud, y de la doctora Leticia Gil Cabanillas, directora general de la Dirección General de Personal de la Salud. Entonces, el motivo de la reunión es para darles algunas indicaciones o algunas orientaciones y también, evidentemente, sus dudas en relación a lo que vendría a ser fundamentalmente el artículo 2 del decreto de urgencia 001-2022, que es el que, digamos, nos atañe más en nuestra labor como Observatorio de Recursos Humanos, como responsables del registro del personal de la salud del InfoRus, es decir, y evidentemente como colaboradores o facilitadores en la actualización de registros del aplicativo del registro centralizado de planillas y datos del Recurso Humano, del Servicio de Sector Público, el AIRS de MED. En esta primera lógica, este DEU, este es el decreto de urgencia 001-2022, que fue publicado el día de ayer, el día 6 de enero de 2022, en la Dirección Extraordinaria del Peruano, me parece que es del turno noche. Ahora, les decía, la asistencia del día de hoy va a ir fundamentalmente en relación a lo que corresponde al artículo 3, que se denomina Medidas Extraordinarias en Materia de Contratación de Personal del Sector Salud. Ok, les decía entonces de que este tema del artículo 3 tenía que ser puesto en contexto en primer lugar, y vamos a contextualizar evidentemente esto dentro de lo que es la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19. Ya, la pandemia fue prorrogada por el decreto supremo 025-2020-SA hasta el 2 de marzo del 2022, hasta el 2 de marzo de este año, lo que significa de que vencida o culminada la emergencia sanitaria, como todos sabemos, el personal CASCOVID tendría que terminar su vínculo laboral, se tendría que dar término. No, evidentemente lo que procura esta medida es darle continuidad a los decretos de urgencias y decretos supremos que fueron emitidos el año pasado para la contratación y para la continuidad del personal CASCOVID. Y en ese contexto, en esta medida, están contemplados el personal al que hace referencia el decreto supremo 301-2021-EF, y el personal al que hace referencia el decreto de urgencia 089-2021, y el personal del decreto de urgencia 090-2021. Perdón, también el personal del decreto de urgencia 085. En buena cuenta, están comprendidos el personal del DS-301-2021, del 085, del 089 y del 090-2021. Ahora, si recordamos nosotros previamente, el decreto supremo 301-2021-EF comprende a su vez, o colapsa a su vez, para poder así, colapsa, concentra, alberga, a todos los decretos de urgencia que fueron emitidos antes del decreto supremo 301. Bueno, entiéndase el decreto de urgencia 002, el 038, el 051, el 063, el 069, y así sucesivamente. En buena cuenta, esta medida está dando continuidad a la contratación del personal CASCOVID de todo el año 2021, que tuviese registro en el AIRS, ojo, énfasis en eso, que tuviese registro en el AIRS. Mirá, ahora, segundo punto a tener en cuenta dentro de la contextualización, ¿no? Bueno, el 22 de diciembre del año 2021, la Dirección General de Personal de la Salud emitió un oficio circular, al igual que el año 2019, al igual, perdón, el año 2020, ¿no? En el que se pedía a las unidades ejecutoras que tomen las previsiones del caso para garantizar la continuidad del personal CASCOVID. En buena cuenta, les estábamos pidiendo que no den cartas de término, cartas de agradecimiento, o que no den término al vínculo laboral de los trabajadores. Estas medidas, ya, estas medidas, si bien es cierto, al no tener marco normativo, no se podían decir de forma espesa, fueron comunicados a través de sus sectoristas para evitar la suspensión de los contratos del personal CASCOVID y evitar el pago o reconocimiento de vacaciones truncas. Ojo, no es que no les correspondan, sino simplemente que no es el momento, ¿no? El Ministerio de Salud y el Estado peruano están poniendo especial énfasis en darle continuidad a este recurso humano, ¿no? En esa lógica, en ese contexto, sale este decreto de urgencia, ¿no? Este decreto de urgencia, repito, sirve para garantizar la continuidad del personal contratado bajo el ámbito del decreto legislativo 1057 en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, al que comúnmente llamamos CASCOVID, ¿no? Entonces, este primer artículo, el artículo 3, está orientado a ese tema, ¿no? Autoriza al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y a las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales la contratación del personal bajo la modalidad del decreto legislativo 1057, que es el tema CAS, ya lo conocemos, para fortalecer la oferta de servicios de salud para la atención de casos confirmados y sospechosos, ¿no? Y esto está, digamos, en el marco de lo que es los centros de vacunación, el fortalecimiento de la red nacional de laboratorios públicos, las direcciones regionales y gerencias regionales de salud, el SAMU, los coordinadores macro-regionales, es decir, todas las medidas que antes fueron emitidas con esta misma lógica o en este mismo tenor, ¿ya? Además, para hacer énfasis, ¿no? Autoriza contratar durante los meses de enero y febrero a los reemplazos del personal registrado en el aplicativo informático AIRS. Y antes de entrar a este detalle, me paso de frente al numeral 37, ¿no? Esta, digamos, autorización que les, digamos, les atañe a ustedes, se complementa con la autorización del numeral 37, ¿no? Que señala, o que autoriza, ¿no? A la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, de MEF, que es la dirección que tiene a cargo la Administración y Desarrollo de la AIRS, ¿no? A reactivar los registros ocupados y vacantes en el AIRS al 31 de diciembre de 2021 y prorrogar la vigencia de los mismos hasta el 28 de febrero de 2022, ¿no? Esto, ¿qué significa, no? Significa de que todos los registros que hubiesen estado o que figurasen en el AIRS, independientemente de su condición de ocupados y vacantes al 31 de diciembre de 2021, van a volver a aparecer en el AIRS, ¿no? Con una fecha de vigencia hasta el 28 de febrero, textual, ¿no? La autorización del 37, ¿no? Es una autorización que se emite en favor del MEF, que complementa la autorización del 31. Ahora, en términos operativos, ¿esto qué implica para ustedes? Únicamente la emisión de la adenda que garantiza la continuidad de los trabajadores contratados en el marco del tema Cascovit, para el caso de los continuadores. Para el caso de las plazas vacantes, ustedes van a poder continuar contratando exceptuados del artículo 8 del Decreto Legislativo 1057, es decir, exceptuados de la convocatoria, ¿no? Recordemos que en el marco de la emergencia sanitaria se autorizó estos contratos express, estos contratos que se pueden realizar de forma rápida, convocatorias breves, ¿no? Que inician con los jefes de servicio y culminan en la oficina de recursos humanos a través de la suficción de contratos, y que deberían demorar, digamos, el menor tiempo posible para poder garantizar la continuidad de la oferta de servicios. Ahora, adicionalmente a esto, el DEU trae las mismas medidas que todos ya conocemos, ¿no? Estas personas, estos contratos están exonerados de lo dispuesto en el artículo 8 de la Catología de Centro. 1057, es decir, de las convocatorias y concursos, perdón, ya lo habíamos mencionado previamente, ¿no? Estos contratos son de naturaleza estrictamente temporal, se celebran a plazo determinado, es decir, la adenda no puede ir más allá del 28 de febrero de este año, ¿no? El personal contratado cuenta con seguro complementario de trabajo de riesgo, que esto ya está contemplado dentro de lo que es el financiamiento de esta medida, ¿no? El personal contratado, ojo, debe realizar labores de manera presencial y efectiva durante su jornada laboral, salvo superposición de algún marco normativo, por ejemplo, en el caso del personal que tenga comorbilidad o desarrolle alguna comorbilidad dentro de su contrato CASCOVID, dentro de su contrato CASCOVID, ojo, no previo a, ya, eventualmente el personal tiene que estar obligatoriamente registrado en los dos aplicativos del Sistema de Información de Recursos Humanos, es decir, tanto en el aplicativo InfoRus de Minsa como en el aplicativo AIRS de MEF, esto es una condición obligatoria y mandatoria, no solamente con rango de ley, sino porque además esta condición permite, ¿no?, eventualmente el seguimiento, este, el seguimiento o la continuidad de estas medidas. Recuerden que todas las medidas que nosotros formulamos parten fundamentalmente de la actualización de estos dos aplicativos y de entre los dos, evidentemente, como hay un tema presupuestal detrás, del tema del AIRS, o del registro que está vigente en el AIRS. El 3.7 ya lo mencionamos, ahora regreso a este punto, ¿no? El 3.8 es en relación al financiamiento, y esto acá sí quiero hacer un énfasis, ya, el numeral 3.8 señala que la implementación de lo dispuesto en el presente artículo se financia para los meses de enero y febrero con cargo a los recursos autorizados en el literal A del numeral 43.1 del artículo 43 de la ley de presupuesto correspondiente al año fiscal 2022. Ojo, ya, este presupuesto, y está en su pía, ¿no? Este presupuesto forma parte de su presupuesto inicial de apertura, lo que significa de que en este D.U. no hay transferencia, no se está transfiriendo recursos financieros para la implementación de esta disposición. Ya, todo el presupuesto ya está contenido en el pía. Comentarios sobre este punto. Primero, recordemos de que el pía se formula más o menos a mitad del año fiscal previo, es decir, el mes de junio del año 2021 para el caso de este D.U., ¿no? Y nosotros sabemos que después de junio del año 2021 se emitieron dispositivos legales que pudieron variar la proyección que se hizo en función a el corte que había junio, ¿no? Fundamentalmente la 090, la 089, la 085, ¿ya? Ahora, cuando se hizo el pía 2021, el pía, perdón, el pía 2022 en junio se proyectó a tres meses. Sin embargo, ustedes ya se han dado cuenta probablemente de que el presupuesto que tienen asignado en su pía no les va a alcanzar para tres meses. Pero en el caso de este dispositivo en particular, que la transferencia es, o perdón, que la autorización es únicamente para los meses de enero y febrero, tienen presupuesto suficiente a nivel pliego, repito, tienen presupuesto suficiente a nivel pliego para poder atender el requerimiento de este recurso humano, tanto en plazas ocupadas como plazas vacantes. Doctor, ¿por qué hace énfasis a nivel pliego? Porque existe posibilidad de que exista alguna unidad ejecutora que no tenga presupuesto suficiente para sus registros CASCOVID, para garantizar el reconocimiento de los honorarios, seguro complementario de riesgo, el tema de las aportaciones o carga social al seguro, ¿no?, de el personal CASCOVID que figura en el AIRS. ¡Ojo! Estar en alguna de estas ejecutoras, ¿no? Hay que hacer las coordinaciones pertinentes con el pliego para que en función a las proyecciones por dos meses se identifiquen en qué unidades ejecutoras se cuentan con saldos presupuestales en cantidad suficiente para poder hacer las notas modificatorias que permitan habilitar el reconocimiento, bueno, las transferencias necesarias para el reconocimiento de este personal solamente durante los meses de enero y febrero. Y de ahí que este numeral, aparte de, digamos, el tema de con cargo a qué se hace la transferencia, se tienen las autorizaciones en el numeral 39 y 310 que permiten hacer lo que acabo de señalar. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? A nivel pliego se tiene cantidad o presupuesto suficiente para poder atender esta disposición para los meses de enero o febrero. Si por AOB alguna unidad ejecutora no tuviese presupuesto suficiente, tiene que coordinar con su pliego para que él mismo haga las notas modificatorias que permitan el reconocimiento del mismo. Las habilitaciones legales están contenidas, según corresponda, en los numerales 39 y 310. Ya estoy viendo también algunos comentarios ya en el tema del chat. Para las ejecutoras del pliego MINSA, para las ejecutoras que pertenecen al Ministerio de Salud, ninguna tiene presupuesto en el PIA. Para ellos va a ser necesario un informe complementario y una resolución secretarial complementaria que les transfiera presupuesto. Eso se va a estar tramitando en el transcurso de esta semana o la próxima para que no tengan problemas de reconocimiento presupuestal. Eso, digamos, para cerrar el tema presupuestal. Ahora, regresando al tema del numeral 3.7, nosotros el día de hoy también nos hemos puesto en contacto, en coordinación con nuestros pares del Ministerio de Economía y Financias de los registros nuevamente. Todos los aquí presentes sabemos o conocemos que en el aplicativo AIRS los registros del personal CASCOVID han sido suprimidos o han desaparecido, o ya no se visualizan, como lo quieran señalar, en el aplicativo AIRS desde el 1 de enero de este año. Recuerden que estas plazas tienen vigencia hasta un plazo determinado y eso es como un contador que, terminado ese plazo, las plazas de... ...sino que simplemente las plazas ya no se visualizan dentro del aplicativo. Nosotros ya coordinamos con el Ministerio de Economía y Finanzas, ellos, dentro del trámite regular que tienen, ya iniciaron las coordinaciones para la habilitación de estos recursos, como cualquier trámite, tienen que pasar por diferentes direcciones y por diferentes vistos buenos, y nos han comunicado que en el transcurso de mañana por la tarde, a más tardar el domingo por la mañana, exagero, digamos, en el peor de los escenarios, el lunes en la mañana, los registros ya estarían habilitados para su visualización en el aplicativo AIRS. Recordemos de que la fecha de corte de esta transferencia es al 30... Perdón, de esta habilitación de las plazas es al 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? MEF lo hace por default, es parte de sus funciones. ¿No? Una vez que se habiliten, nosotros podríamos coordinar que nos pasen, digamos, un corte a la fecha, de repente, del lunes o del domingo, para poder hacer las corroboraciones de las proyecciones de lo registrado. ¿No? Sin embargo, esta parte es competencia exclusiva de MEF. Bueno, a ver, bueno, veo que hay personas que recién se están incorporando y están haciendo preguntas que no corresponden. Ya, vuelvo a repetir, ya, la habilitación legal de este dispositivo legal es solamente por dos meses, enero y febrero del 2022, y eso es porque el Supremo 025 2021 S.A., que es el que prorroga la emergencia sanitaria, su PIA sí es por tres meses y, en efecto, no les alcanza para tres meses. No se preocupen. Ya, en este momento, les tiene que alcanzar únicamente para dos meses. Ya, a las ejecutoras, a las que no les alcance para dos meses, nosotros tenemos mapeadas dos ejecutoras que probablemente puedan tener esta situación, no tienen que hacer las coordinaciones con el pliego para la habilitación de las notas modificatorias, usando como referencia el numeral 3.9 o 3.10, según corresponda. ¿No? en relación a este tema de los contratos. Ahora, de forma complementaria ya a este artículo 3 está el artículo 4, que es un símil al artículo 4 del decreto de urgencia 002-2021, ¿no? Que es el mismo que señala de que el lugar de prestación de los contratos Cascobit puede ser modificado de acuerdo a la necesidad de servicio. Nosotros tenemos que entender de que la pandemia es asincrónica, es decir, que tiene diferentes estados de evolución geográfico, ¿no? Es decir, en el país, la curva epidemiológica de Loreto no es la misma que la de Piura, ni es la misma que la de Lima, ni es la misma que la de Cajamarca. Por tanto, podrían haber necesidades diferentes en cada una de estas regiones y a su vez, dentro de cada región, ¿no? La provincia A tiene una necesidad que va a depender del estado de su curva, la provincia B y la provincia C va a ser diferente, ¿no? De acuerdo a cada caso. Por eso es que nosotros les damos la habilitación legal, esta habilitación legal ha existido todo el año 2021, para que se modifique el lugar de la prestación de acuerdo a sus necesidades. Paso a leer, ¿no? Artículo 4, el lugar de la prestación del servicio del personal contratado. En el marco de la pandemia por la COVID-19, hacen el numeral 3.1 del artículo 3 de la presente norma a modificar el lugar de prestación de servicios de acuerdo a la necesidad identificada dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, sin que ello suponga la aceleración de un nuevo contrato. Ojo, para tal efecto, se les exceptúa de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 7 y el teral B del artículo 11 del reglamento del decreto legislativo 1057, ¿no? y el tema de las aprobaciones y modificaciones que es lo que queda a cargo. Luego, tenemos otro artículo complementario que es el 5 respecto a el otorgamiento, perdón, las programaciones bajo el alcance del paciente de urgencia será programado en turnos fijos o rotativos según la categoría y nivel de establecimiento de salud donde se preste el servicio. Ya habíamos señalado previamente, esto está en el numeral 3, que esta programación exige que la labor sea de manera presencial y efectiva. Y también se había señalado que esto tiene que estar superritado a la evaluación de las condiciones que desarrolla el personal durante el contrato CASCOVIC. Había algunas preguntas al respecto. Ok, eso en relación a lo que corresponde a las competencias del Observatorio de Recursos Humanos en materia de este DEU. Ah, antes de pasar a las preguntas quiero ser bastante enfático, ¿no? y estoy haciendo que busca dar continuidad a los registros existentes. Esta medida no autoriza nuevos contratos, no les autoriza a ustedes a modificar la condición de estas plazas. Recordemos de que en el régimen CAS no existen figuras como incremento de sueldos o de honorarios o nivelaciones de honorarios y esas cosas no existen en el CAS. No, los reemplazos que ustedes vayan a efectuar se tienen que hacer necesariamente en las plazas vacantes existentes con las condiciones que tiene la plaza. Bajo ningún escenario, repito, bajo ningún escenario, ustedes van a tener que o van a poder contratar nuevos contratos, nuevos CAS COVID o generar nuevos registros CAS COVID. Lo que pueden hacer son reemplazos. Ok, habiendo señalado eso, vamos a las preguntas que nos están dejando en el chat. por temas de tiempo no vamos a abrir los micros, no, dejen sus preguntas en el chat, por favor, voy a tratar de contestar todas, salvo aquellas que estén repetidas. Entonces, Edith Saucedo nos pregunta, en caso de licencia por maternidad dentro del contrato CAS COVID, sabemos que las gestantes están dentro del grupo vulnerable, les corresponde el tema, digamos, les corresponde la aplicación del decreto de urgencia 026 y las modificaciones o prórrogas que han tenido en el marco de la emergencia sanitaria, incluida la del DEU 115-2020 que dice que el trabajo remoto va a estar el 31 de diciembre de 2022. ¿Qué significa esto? Primero, si tenemos una gestante, tenemos un personal CAS COVID, que se supone que ha entrado a firmar una relación jurada que no tiene ninguna comorbilidad y que no está gestando al momento de la contratación y que durante su contrato, en este caso, sale gestando, si ustedes podrían evaluar si sus funciones son compatibles con el trabajo remoto, si sus funciones son compatibles con el trabajo remoto, podrían aplicar el mismo, darle una acción de personal, un documento para que pueda realizar las mismas como remoto y de no ser el caso, es decir, si sus funciones no son compatibles con el trabajo remoto, tendrían que entregarle la licencia con goce a ver compensable en el marco del decreto de urgencia 026 y sus modificaciones con un plazo máximo en este caso al 28 de febrero 2022, es decir, a la vigencia de su contrato, no puede ir más allá de eso, ¿no? Bueno, preguntan Pepe Lucho, ¿no? Pregunta, este, dice, estimado, en la unidad ejecutora 1512, que es el Instituto Nacional de Salud de Línea de San Borja, no asignan PIA para Cascovid y asignan un documentario para poder hacer la transferencia presupuestal a todas las unidades ejecutoras del pliego MinSA, ojo, solamente para el pliego MinSA, las demás unidades ejecutoras tienen cargado en su PIA ya el costo para los, el costo que corresponde a los meses de enero a febrero. J. Ramos F. Pregunta, hice una proyección de Miscascovid del DU, presupuesto ROC, me alcanza por los tres meses, insisto, primera parte de esta pregunta, en este DU, en el DU 001 2022, están la continuidad de las personas afectas al DS 301 2021 EF, al DU 085, al DU 089, al DU 090, ¿no? En lo que corresponde a los meses de enero y febrero 2020, ya, entonces las proyecciones que ustedes tengan que hacer tienen que afectar a todos sus registros cada ¿no? Y hice, me alcanza solamente por, me alcanza por los tres meses, viene de acuerdo al PIA, probablemente no haya habido un crecimiento, ¿no? Pero repito, debe alcanzarles por lo menos para los meses de enero a febrero. A ver, Grace Anampa pregunta si se puede no, ya lo contesté al final de la parte expositiva, no, no se puede, repito, esto solamente es para dar continuidad y reactivar los registros existentes al 31 de diciembre de 2021 y eventualmente ustedes van a poder hacer los reemplazos en las plazas que pudiesen quedar vacantes, ¿no? de este conjunto de plazas, más no se puede. Ya, recursos humanos UE, o sea, un anónimo pregunta, entonces, no lo vamos a solicitar nuevamente los registros, tengo registros de profesional especialista, ¿los puedo cambiar en esta oportunidad por profesional técnico profesional de salud? No, se van a reactivar los registros tal cual y ustedes solamente en el marco de estos registros, es decir, si por ejemplo tienen un enfermero por, no sé, digamos, si le dan su cifra salazar, 6.000 soles, solamente pueden contratar un enfermero por 6.000 soles, no pueden hacer ninguna modificación en esas variables, ¿no? RedesaludTarma, también ya contesté su pregunta, repito, solamente pueden contratar como reemplazos con las plazas que van a ser reactivadas. Juliana, hace una pregunta en términos operativos, buenas tardes, ¿se va a poder dar baja a las renuncias? Sí, una vez que se reactiven las plazas en el AIRS, debería, y eso lo vamos a tener que corroborar en la parte operativa, tenemos que entender que esas son situaciones que se dan todos los días, ¿no? Reactivarse la interoperabilidad y ustedes poder dar baja a través del aplicativo. En caso no se pueda, ¿no? Tendrías que ponerte en contacto con tu sectorista del InfoRus para que te ayude a dar las bajas, ¿no? A ver, J. Ramos F pregunta, ¿todas mis vacantes pueden ser usadas hasta febrero? Entonces, sí, todas pueden ser usadas hasta febrero, ¿no? Pero ahí hay que tener cuidado y compisitas ese tema, ¿no? Porque imaginemos si me pongo en una situación bastante entremista que ustedes quieran hacer un contrato el 15 de febrero, ese contrato tiene que, tiene que, digamos, estar, declarar de forma expresa de que termina sí o sí al 28 de febrero. Ya, recuerden de que desde el DU-083 nosotros venimos gestionando con MEF la, que permanezcan las plazas vacantes para que estas no desaparezcan en tanto persista la emergencia sanitaria. Entonces, la plaza vacante no la van a perder, por si acaso. Al menos, no, con este DU y nosotros vamos a seguir gestionando para que siga así. Hélder Yajaruna pregunta si corresponde adenda o nuevo contrato. Repito, operativamente nosotros proponemos el tema de las adendas. No tendría por qué ser un nuevo contrato. Ya, no, digamos, no hemos interrumpido la, la, el vínculo contractual. Avisamos de que no den término oportunamente. Lamentablemente, por estos temas de la propia gestión o del propio ciclo de formulación de un decreto de urgencia sale como un desfase en este caso de días, a pesar de que tenemos prácticamente desde el 10, desde el 10, desde el 5 de diciembre gestionando esto de acá. Jorge Ram, bueno, J Ramos F vuelve a preguntar, ¿cómo se hace con las vacantes que fueron o quedaron desiertas? ¿Van a permanecer desiertas? Ahí no hay vuelta a quedarle, ¿no? O sea, si por AOB ustedes como de repente dentro de su ámbito ya no hay más capacidad de captación, la plaza vacante va a poder seguir, digamos, haciendo la búsqueda para la captación activa, para la captación de recursos humanos, ¿no? Y eventualmente, si es que yo hacen a cubrirla en algún momento, la plaza vacante va a estar ahí. No hay problema. Jesús Daniel Muñoz señala, ¿no? El decreto de urgencia 002-2021 aplica a zonas para COVID vacantes que cuenta con cada V. Ya no estamos con el DEU-02, estamos con el DEU-01-2022. Jesús Daniel, nuevamente, la pregunta no está contextualizada. Wilber Palomino, de Salud Grau Apurima, repito, este DEU no autoriza nuevos contratos, solamente es la reactivación de los mismos. El señor Guadir Sánchez de la Cruz me hace una pregunta que no viene al tema, pero bueno, dice, si tengo plazas vacantes en calidad de vacante sostenible, podría cubrirlas, tengo asistenciales y los desdíos. Esta pregunta está en relación a CAS regular, ojo, esta pregunta está en relación a CAS regular y básicamente, declarada inconstitucional el segundo párrafo del artículo 4 de la ley 31-131, sí, se podrían hacer nuevas convocatorias. Sin embargo, nosotros estamos recomendando de que hagan las coordinaciones previas con el sectorista de la IRIS para evitar problemas al momento del alta de los nuevos contratos. El marco normativo ya no imposibilita, ya no inhabilita, ya no prohíbe la capacitación de personal CAS. Se pueden hacer. Sin embargo, antes de, sugerimos que mantengan una comunicación constante con todo su persona, con el sectorista IRIS para evitar problemas al momento del registro. Y eres a madre de Dios, ya contesté, no se puede modificar la plaza, la plaza tiene que contactarse en el extremo en que fue creada. OPP pregunta si se consigue el DEU-083. El DEU-083 está contenido dentro del DS-301, por lo tanto, sí, sí está contenido. Ya, el tema de lo que son servicios complementarios, ya ustedes tienen el contacto, cualquier duda sobre servicios complementarios, lo tienen que hacer al equipo de planificación de recursos humanos que está comandado y dirigido por la doctora María Cusco. Las condiciones para la aplicación del tema de servicios complementarios, ¿no?, que figuran en esta medida son las mismas que venían siendo vigentes el año pasado, es decir, son las mismas que las del DEU-083. No ha variado nada. Rosario pregunta, buenas tardes, con respecto a los servicios exclusivos, hablamos de la geatobín, radiología también, esta pregunta tiene que ser contestada en el marco de que a estas alturas de la emergencia sanitaria, ustedes ya tienen que estar implementados, socializados y aprendidos de memoria, ¿no?, su plan para el tema de la mitigación de la atención del tema COVID, ya, ello implica que ustedes tengan claramente diferenciadas cuáles son sus áreas COVID y sus áreas no COVID, o cuál es su circuito COVID y su circuito no COVID, o cuál es su circuito ir a COVID o su circuito ir a no COVID, que es las denominaciones que han tenido o que tienen en los diferentes marcos normativos vigentes, ¿no? Se entiende de que estos contratos son de forma exclusiva para los puestos que están comprendidos dentro de su... nos referimos con labor exclusiva. Salud Chota pregunta, ¿se puede solicitar la baja de registros CASCOVID que no puedan ser ocupados por la remuneración que es baja y volver a solicitar un número menor de registros por un monto mayor? No. Repito, tienen que trabajar sobre los registros existentes. Estos registros fueron creados a solicitud de cada una de las unidades ejecutoras, por si acaso, ¿no? Con excepción, creo que los del DEU090 que sí tenían la restricción del tema de este... la parte de la formulación de la exposición de motivos y que tenía esa limitación, todos los demás fueron solicitados por ustedes, ¿no? Entonces, en este punto, esto es solamente continuidad, no pueden hacer ninguna modificación. Y también, en esta lógica, no recomiendo que pidan la supresión o la eliminación de plazas. no las van a poder recuperar, no van a poder crear contratos, crear nuevas plazas y, más importante, no tendrían un marco legal para contratar, digamos, recurso humano nuevo casco B. Fabiola, de la Rueda de Salud, Guamanga, pregunta, ¿se puede cambiar el establecimiento de salud por así que necesite servicio? Y si una profesional sale gestando, también se le desvincula el 28 de febrero. A ver, a la... al igual que el artículo 4 del decreto de urgencia 002 de 2021, les habilita para hacer las modificaciones del lugar de prestación de servicios. Por estricta necesidad de servicio, se entiende que es en el marco del COVID, es decir, por un incremento de casos, por ejemplo. Y la segunda pregunta, si un profesional sale gestando, también se le desvincula el 28 de febrero, ese tema depende de ustedes. Ese tema está en relación no solamente a personal gestante. Ustedes no van a desear la continuidad de un recurso humano, le pueden dar término antes de la fecha de emisión, o sea, antes de la fecha de emisión del siguiente DU, porque recuerden que los DU dan continuidad. En este caso, al 28 de febrero, ustedes tendrían que comunicarle al trabajador, y yo sé que me van a decir, doctor, el DU dice que no es necesario que le notifiques. Sí, el DU dice que no es necesario que le notifiques al término del vínculo, y para nosotros, el término del vínculo va a venir con el término de la emergencia sanitaria, pero si ustedes en un periodo intermedio a ese tema le quieren dar término, lo pueden hacer vía carta, y es un tema, repito, de que acá no importa si está gestando o no está gestando, si ustedes por A o B han identificado que la producción no es correcta, que el personal no colabora, no hay problema, ustedes pueden decidir no renovar contrato, es una decisión individual de cada unidad ejecutora, y se entiende que coordinada y conversada con sus equipos de gestión. Moisés Pedrosa pregunta por los servicios complementarios en salud, repito, ya todo lo que es servicios complementarios va a funcionar igual que el año pasado, es decir, en el InfoRus, cuando los módulos se aperturen y previa coordinación con el equipo de Diplan, el equipo de planificación de personal de salud que está coordinado repito por la doctora María Cusco. Pelucho vuelve a preguntarnos, ¿te pueden usar los registros CASCOVID? En dichos registros sí, repito, son contratos por reemplazo, el mismo artículo 3 habilita la contratación y el uso de esas plazas, no hay problema. La continuidad es desde el primero, evidentemente la continuidad es desde el primero, Diris Lima Centro, Isabel Chávez, si la... Edu, doctor Loaiza, me puede enviar la grabación a la región Tacna, Edu parece que no está escuchando la presentación, primero el doctor Loaiza no está dictando, por favor, no, bueno, la grabación va a ser remitida a los registradores, no, que son los contactos que tenemos de forma inmediata. Jesús Daniel Muñoz Zabaleta, INEN, el DEU 002 aplica solo para las plazas vacantes de Casco BIC que serán reactivadas, las plazas, el DEU hace mención, el DEU 02 aplica solo para las plazas vacantes, nuevamente señor, no, Jesús Daniel Muñoz Zabaleta le pido por favor que contextualice la pregunta, estamos hablando del DEU 01 2022, el DEU 02 2021 ya no tiene vigencia, no, y sus plazas vacantes evidentemente desaparecieron, no, no estoy, de repente no estoy entendiendo bien la pregunta, por favor, reformúlela. Mario González, ya contesté la pregunta, una parecida, hace momentos, hace momentos previos, Dereza Tumbes, remuneraciones pregunta, buenas tardes, después de la ejecución hasta febrero, se da nueva transferencia para la continuidad, de prorrogarse la emergencia sanitaria, nosotros haríamos un nuevo DEU que incluiría para los casos que correspondiese recursos financieros adicionales, evidentemente trataríamos nuevamente de darle continuidad a las casas ocupadas y vacantes, y de ser el caso, sí, trataríamos de mandar o trataríamos de hacer la transferencia con los recursos de acuerdo a la nueva prórroga, que podría ser un mes, podría ser dos, podría ser tres, digamos, tiene que quedar claro es que IJEP y MINSA y MEP tienen la intención de dar continuidad a esta medida en tanto se mantenga la emergencia sanitaria, es decir, dar continuidad a los cascovit. El de la Juna, ya le contesté la pregunta, ¿qué? Roy Pérez, buenas tardes, Hospital Belén de Lambayeque, ¿se puede utilizar saldos de este presupuesto para modificar a la específica del CTR de otro tipo de CAS, por ejemplo, del SDU 034 y 083, temporal, gracias. Tienen que entender que la actividad o el presupuesto que viene a la actividad 562 y 69 es prácticamente una restringida, no se puede hacer modificaciones. Presupuesto Camaná está haciendo la misma pregunta, ¿se pueden hacer modificaciones dentro de la actividad 562 y 69 y hacia la actividad 562 y 69 pero no por fuera de ella? Ok, a ver, el Iro pregunta, Iro, en caso sea por reemplazo a las casas que quedan desiertas, ¿podemos modificar los TRs y modificar el puesto registrado? El tema de los TRs queda a criterio de los jefes de servicio, por si acaso, nosotros, como dije, el MINSA, como ente rector, no entra a esta especificidad. En tanto, ustedes mantengan el cargo, no va a haber ningún problema. Teto Torres pregunta, ¿un cash regular puede lograr como cash COVID? Si renuncia al cash, sí, todavía no hay doble percepción, les recuerdo, así que, no, un cash regular, digamos, que pueda trabajar simultáneamente como cash COVID, no existe figura normativa que permite ello de momento. Isabel Chávez, Elmer Kisbe, los dos preguntan lo mismo, la continuidad es del 1 de enero de 2021. Norma Vargas Rima dice, en caso cash COVID salga gestándose, terminó su contrato, no, ustedes tienen que evaluar si puede realizar o no trabajo en remoto. Si se realiza el trabajo en remoto, le dan trabajo remoto, si no puede hacer trabajo en remoto, le dan licencia con coste de haber compensable hasta el término de su contrato, que vendría a ser el, hasta, digamos, perdón, el plazo de su contrato que vendría a ser en este caso. La continuidad de este recurso humano va a depender de cada uno de ustedes previo a la evaluación con su equipo de gestión y evidentemente con su área legal. Recursos Humanos V nuevamente dice, pero se supone que cada región es una realidad distinta, imagino, deberían darnos la oportunidad, no tengo PROC, imagino que se refiere a que no tiene para programas, para los programas, eso te recuerdo que es responsabilidad de la unidad ejecutora en el marco del sustento de tu PIA, ¿no? Esto es estrictamente CASCOVID. David, tu consulta en relación a la gestante de la 1153, por favor, hazla por interno, no, por interno a tu sectorista, no tiene nada que ver con la asistencia del día de hoy. Todas las plazas que, a ver, Hospital Subregional de Andahuaylas, todas las plazas que hubiesen quedado ocupadas o vacantes al 31 de diciembre CASCOVID son reactivadas con esta medida, no hay problema. Profesional especialista en... Vuelvo a repetir, por favor, y ahí no sé si no están prestando atención, las preguntas que tengan que ver con modificar el plazo, modificar el cargo, crear nuevos registros, repito, esta medida tiene que ver continuidad a los registros ya existentes, no los habilita a hacer modificaciones, no los habilita a hacer cambios, no los habilita a solicitar nuevas pruebas, no los habilita, nuevos puestos, perdón, nuevas plazas, no les habilita tampoco a ustedes hacer este... nuevos contratos, ¿sí? Todo, todo tal cual se reactiven en el AIRS el día de mañana o el día de... el día domingo o lunes a más tardar. MES nos comunica que probablemente mañana por la tarde ya esté listo. Advance, no sé qué cosa es Advance, imagino que la marca de la máquina, y si se puede hacer cambio de grupo ocupacional, su pregunta no está en relación a la asistencia técnica, por favor, coordinarnos sectorista. Marlene IQR, ya señalamos que las plazas que se reactivan son las plazas que están etiquetadas como CASCOVID, ¿no? De todos los secretos de urgencia que salieron el año 2021 y que estuviesen vigentes al 31 de diciembre del 2021. No, no es conceptiva, pero es un conceptivo que puede actuar jefe de planificación pregunta del presupuesto asignado se deberá hacer las modificaciones para la dictadura de salud, CAS, seguro CAS, siempre que sea el tema CASCOVID no hay problema. Ya, lo mismo pregunta Presu 04. Elías Saavedra, su pregunta es de servicios complementarios, repito, eso con el equipo de Diplan, por favor, con ya sea la doctora María Cusco, la doctora Yesenia Huarcaya o el economista Óscar Mauri. Pregunta sobre CAS regular, por favor, con su sectorista para agilizar el tema de la asistencia. Ricardo Sánchez nos señala ya, dice, dice, a ver, buenas tardes. ¿Qué pasa si el 31 de diciembre tenía recurso humano laborando y no tenía una plaza en el AIRS? Toda vez que nos invitaron plazas que teníamos anteriormente, pero la necesidad de servicio para afrontar una emergencia sanitaria en la provincia de Ucayalia era más amplia respecto a lo que necesitaba mayor oferta de salud. Ojo, primero tienen que tener claro lo siguiente, cuando le inhabilitan una plaza, no nos da mayor contexto, imagino que es porque ustedes sustentaron la creación de la plaza dentro de un marco presupuestal. Es decir, ustedes pidieron la plaza por tres, cuatro, cinco meses, por fuera de repente de los espacios que nosotros hubiésemos proyectado o planeado. En ese contexto, ustedes debían emitir los contratos solamente dentro de ese plazo. Terminado el plazo y sin marco presupuestal, no hay forma de darle continuidad a esos contratos. Cualquier contrato que no esté registrado en el AIRS, cualquier contrato que no tenga marco presupuestal, que no tenga un informe presupuestal que garantice su sostenibilidad, básicamente es un contrato irregular y los pagos vinculados a este contrato son pagos indebidos. Medidas como la que estamos justamente exponiendo, presentando, son las que dan sostenibilidad al tema de la emergencia sanitaria. Lo que ustedes están haciendo va por fuera completamente del marco normativo, señor Ricardo Sánchez. Entonces, ese tema, lo que yo le sugiero es que continúe con su asesor legal para evaluar, digamos, cómo se va a disponer esos contratos que no tienen marco normativo, que no tienen marco presupuestal y a los cuales no se le va a dar sostenibilidad dentro de esta medida. Daniel Ricati, su pregunta tampoco tiene que ver con la asistencia, por favor, coordinar con su sectorista. A ver, alguien que ha ingresado con su celular, los que no revisaron los que no lograron registrar al personal del DEU-083, ellos son para registrarlos. El DEU-083 ya no tiene vigencia, no sé de qué estamos hablando acá, no sé si llegan a entender o no el tema del contexto o el marco de la disposición que estamos dando. Repito, el DEU-083 ya no tiene vigencia, su continuidad se dio con el Decreto Supremo 301-2021-EF y la continuidad de los registros que hubiesen sido creados en ese marco se le está dando lógica en este DEU-001-2022, solamente aquellos registros que fueron ocupados o que estuviesen ocupados o vacantes al 31 de diciembre. la misma respuesta va para Red de Salud Jauja para el señor Daniel Gallardo. Señor Yarajuna ya le contesté la pregunta dos veces lo mismo para el señor Juan Alba Julián Alba al señor Ramos también se le ha contestado la pregunta varias veces las plazas vacantes se pueden reemplazar ya contestamos que sí al señor Lidia Zamora se pueden realizar cuestiones de cargo ya repito que no no se puede hacer ninguna modificación a los registros existentes en el AIRS ya a ver señor Mario González si un médico cascovid o un personal cascovid en general le otorgaron licencia por enfermedad por dos meses cómo se cubrirá la plaza esa plaza no puede ser cubierta recordemos que las suplencias solamente se dan en el marco del del régimen 276 y 11 por tanto en el 153 en cas no hay suplencias señor Edgar Tandazo toma en cuenta y toma en nota de su pregunta el SC el SCPR de los cascovid no figura en el AIRS vamos a hacer las coordinaciones para ver si se puede visualizar ya señor Rol Pérez respecto a su consulta de vacaciones truncas yo le pediría por favor que hagan la consulta formal por escrito para poder hacer las verificaciones correspondientes incluyan los listados nominales por favor Edith Saucedo la pregunta en relación a si se puede suspender al 31 de enero el vínculo ya repito la disposición que sale en esta medida es darle continuidad al personal cascovid durante los meses de enero y febrero lo que significa que si tú al 31 de enero quieres hacer un corte básicamente estás vamos a decir así despidiendo al trabajador lo que significa que tendrías que tener un causal de despido vuelvo a repetir todas las preguntas de servicios complementarios por favor con los equipos de Diplan no vamos a contestar preguntas de servicios complementarios en esta asistencia Hélder Yajaruna ¿se puede hacer contrato con eficacia anticipada? si estamos hablando de un nuevo contrato no ojo que la adenda es otra cosa en este caso esta medida repito operativamente debería traducirse en la adenda que le dé continuidad al trabajador por eso la adenda debe ser emitida del primero de enero hasta el 28 de febrero pero un nuevo contrato no puede tener eficacia anticipada ya a ver estoy salteando ya las preguntas que son repetidas hay una pregunta de Dísima Centro que dice ¿cuándo nos habilitarán el presupuesto por ROOC? de momento todo está en tu pie así que no requieres presupuesto por ROOC cuando sea necesario es decir cuando se agote la reserva de contingencia no se podrá hacer esas habitaciones si es que persiste la emergencia sanitaria Natala Yarihuaman Sánchez pregunta ¿los médicos especialistas registrados en otras UES y que por ende no pueden registrar en nuestra UE ¿cómo harán su remuneración? eso es doble percepción repito eso no está previo no está permitido todavía señora Mirta de la unidad ejecutora 400 Cato Red One Uco ¿los contratos en CASCOVID tienen derecho a trabajo remoto? repito la norma dice de forma expresa de que tiene que ser trabajo presencial el trabajo remoto son con en condiciones específicas como por ejemplo el tema de la gestación ¿no? y se entiende que es debidamente justificado porque existe un marco de ley digamos de rango similar que permite esta situación la unidad unidad ejecutora 412 dice habrá transferencia para contratación de locación en el caso de brigadas de vacunación y complementar y con medidas adicionales que estaban contempladas en el decreto de urgencia 089 que refiere al tema de terceros para vacunación y prestaciones para vacunación tienen que ser coordinadas con DEMUNI de DGEVS la estrategia está evaluando digamos el impacto o el uso de estas medidas y ellos decidirán si se requiere o no la continuidad de las mismas y de ser el caso emitirán una norma igual que el de 089 ese tema no lo ve DGEVS lo ve DGEVS a través de DEMUNI Jorge Ramos pregunta con los CAS MINSA imagino que se refiere a los CAS COVID contratados por la unidad ejecutora MINSA administración central no a ellos también se les está dando continuidad ojo este recurso humano pertenece al MINSA y puede ser redistribuido a libre discreción en cualquier momento veo que varias preguntas se están haciendo preguntas respecto al DEU 083 repito los registros que ustedes pueden o pudiesen haber creado en el marco del DEU 083 ya están contenidos en el decreto supremo 301 2021 F y por tanto están contenidos en esta medida lo que no crearon evidentemente no existe Oscar Sandoval no se pueden hacer montos de no se pueden hacer modificaciones a los montos en las remuneraciones dejar León por favor coordinar con su sectorista respecto a la pregunta de las adendas que ha realizado o las cartas que ha realizado perdón nuevamente no se está pidiendo las adendas no sé de dónde ha salido eso ya repito no estamos pidiendo adendas Elma Esquispe las personas contratadas para vacunación están comprendidas en el CASCOVID en el presupuesto si ellos están dentro del DEU 085 siempre que tuviesen registro ahí el 31 de diciembre están comprendidos a ver nuevamente al usuario 8289 6395 371 que no se ha identificado otro anónimo pregunta ¿se puede contratar personal administrativo para laborar en control de asistencia? ya la respuesta es no ya como CASCOVID solamente pueden contratar personal asistencial repito como CASCOVID solamente pueden contratar personal asistencial los únicos que tienen excepción a este tema son los digitadores de los centros de vacunación nadie más son los únicos administrativos que ustedes pueden contratar y evidentemente los que están expresamente redactados o sea en este caso hospital evitarte no sé si emergencia evitarte perdón si están presentes a la región ellos también tienen como excepción la contratación de administrativos y la sede central para los monitores macro-regionales Ojes Bajo Mayo pregunta si se puede contratar en lugar de médicos especialistas médicos generales sí pero tiene que ser por el monto que figura en la plaza ok eso sería todo entonces repito los sectoristas ya están también al tanto de la información que se les ha vendado el día de hoy vamos a tratar de conseguir la grabación para poder compartirla a través de los sectoristas no a los registradores por favor los registradores compartir con las áreas competentes o las áreas que estén interesadas en la misma nuevamente les agradecemos hacemos extensivo nuevamente los saludos del doctor Javier Loaiza el licenciado Ciro Echegaray y la doctora Leticia Gil Cabanillas al señor Ricardo Sánchez por favor comunicarse con su sectorista o con mi persona directamente repito lo suyo pasa por un problema legal de orden diferente no se va a mandar por favor no me pongan correos porque no se va a mandar a ningún correo que no esté o que no esté registrado dentro de la matriz o la base de datos de registradores nuestra comunicación es con los registradores y ellos lo socializan por favor con las áreas competentes no registramos asistencia las asistencias son abiertas no te preocupes estas asistencias no generan ningún tipo de certificado o documentación al respecto ya servicios complementarios repito es con el equipo de planificación de recursos humanos dirigido por la doctora María Cusco ¿no? con la doctora María Cusco y Eseña Huarcaya o el economista Oscar Mauri que son los que tienen a cargo el proceso entonces por favor a través de sus sectoristas bien veo que se siguen repitiendo las preguntas a pesar de que ya hemos respondido algunas hasta en más de dos oportunidades muchísimas gracias a todos bendiciones a todos saludos a todos por favor sigámonos cuidando que tengan muy buenas tardes hasta luego gracias 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 Gracias.